¡Estamos con vos! Con Jorge Corner, tiro de esquina y enseguida saltan como resortes tanto González como Mieres a sumarse al ataque de progreso, será Mario García el que levanta el centro se acomodó en el cuarto de círculo y levantó el envío hacia el área sobre el segundo palo, la busca Luciano Rodríguez, no podía y la saca el defensor que ahora responde, una pelota que llegará para la ubicación de campo este viene entregando más atrás, vino para Lucas Paul, de este para Rabino iba Rabino, la perdía, la perdía Rabino con la braga, que cierra bien esta entrega para Mario García, García para Colmán, Colmán se frenó la jugó hacia el medio, la tiró para Luciano, Luciano enganchó, quería escapar de dos estaba sacando Mayo desde el fondo, una pelota que vuelve a recuperar el progreso la tiraron para Viera que se proyecta el ataque, va Viera, Viera se va de la punta hacia el medio entrega más atrás, el esférico llegó para la braga, la braga apunta, le va a dar llegó, tiró, atención, se le escapó el golero, ¡está un gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Amar! ¡Gabezubio! ¡Gol! ¡Gol! Progreso, la braga, la braga, la braga en el minuto 31 del primer tiempo Progreso que se había sacado de encima un poco al defensor, buscó el arco a media distancia la pelota como que le viborea al golero de Ujur, que está muy flojo la respuesta y Progreso en un balón que parecía no tenía mayores intenciones, llega el tanto de la apertura festeja el gaucho del pantanoso, se abrazan los jugadores, el equipo de Canovio con este resultado está pasando la final, lo hizo la braga aprovechando el horror del Ujur, lo hizo la braga y festeja el gaucho 1 a 0 Progreso. Primer tiro al arco de Progreso en el partido, gol. Y acá me encantaría hablar de la virtud del mérito de la braga, pero fundamentalmente hay que hablar del horror de Ujur, que más allá de que la pelota iba viboreando, nunca le puso el cuerpo atrás las manos por un lado, el cuerpo por el otro, ante el viboreo de ese balón que tenía destino de manos, de arquero, Ujur termina teniendo una pésima reacción para lo que es el gol de la braga, Progreso estaba un poquito más adelantado, ya intentaba con línea de 4 ya no atacaba tanto defensor, un error de Ujur, la potencia de la braga en ese remate el viboreo para que Progreso ahora esté ganando 1 a 0. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Muchos premios. Toma Mayo, juega para su golero en la media luna, ahí la tiene Ujur que piensa en un pelotazo, la manda más allá de la mitad de la cancha, se prepara para resolver Matías González de cabeza, un balón que deriva en el Isari, ahí la tiene el argentino, corre el Isari, va el Isari, por derecha para Santana, Santana se frenó, tiró la diagonal, es buena de Santana, la jugó hacia el medio, gol de Roque, gol de Roque está en el área, dominó Balbó, la soltó más atrás Ferrari, viene gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! La defensor es fuerte, el Ferrari Andrés Ferrari A los 8 minutos del segundo tiempo Anota el empate en el partido La pelota fue para Balboa Que nada, nada egoísta El goleador se la llevó hasta la raya final Vio mejor ubicado Ferrari La entregó para él Y el remate de Andrés Ferrari Para anotar el empate en el partido Defensor es fuerte, igual En el comienzo del segundo tiempo Festeja la viola Todo como al comienzo, pero con goles Está en 1 a 1, lo hizo Ferrari Y ahora el 1 a 1 le sienta mejor al partido Defensor había salido con otra postura La inteligencia de Balboa ¿Cómo le gana la espalda a Mieres? La inteligencia de Balboa ¿Cómo levanta la cabeza y lo deja solo A Ferrari que no tuvo más que hacer Que ponerle el pie a la pelota Empata defensor Que era más que progreso En el arranque del segundo tiempo Golazo de Cololón Sport 8-90 El vino del Uruguay Venía para García Cortó Lizari Jugó para Ocampo La soltó para Ferrari Golpe de cabeza de Matías González Para secar Otra vez Ocampo Para llevarse la Y va defensor Corre Ocampo Pide Rocky Va Ocampo Con el centro de Silaria Gol de Rocky Golpe de cabeza Gol 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 El defensor Sporting Balboa Rocky Balboa En el minuto 34 Del segundo tiempo Lo da vuelta El defensor Sporting Que perdió 1 a 0 El jugado de campo Que corrió como en toda la noche El Koala Levantó el centro preciso A la cabeza de Rocky Un golpe que parece de knockout Balboa Anota el tanto El defensor Lo da vueltas Alegría Violeta 34 Del segundo tiempo 2 a 1 Y todavía tenía la última Ocampo Una de las grandes figuras Uno de los grandes méritos También de Méndez De tirarlo a la zona de volantes Despliegue Tuvo el número 7 Para ir hasta el fondo Para poner un pase En la cabeza De Balboa Que nuevamente Con toda la inteligencia Que tuvo en el segundo tiempo Para atacar Ahora también Para cabecear Fuerte El remate de cabeza Nada para hacer Para Ben Cancure Defensor Que no atacaba tanto Con un pase De Ocampo El cabezazo De Balboa 2 a 1 A 10 del final Golazo De Cololón Sport 8-90 Señores Dos cambios En progreso Que cuenta A partir de este momento Mauricio Reggiotto Sí señor Se terminó el partido Para el 8 Para Mario García Y para el 11 Gastón Colmán A la cancha Con la 17 Capundo González Y con la 22 Gabriel Alvin Cuando se prepara También el número 9 Nahuel Roldán Al mejor precio Me enoja Rocky Porque no sacó rápido El golero Quería sorprender Balboa Vino la pelota Para Camargo Camargo la soltó Para Balboa Balboa que hizo el segundo Se manda sobre la izquierda Corre Balboa Atención Se la llevó Pide el chino Por el medio Va Balboa La soltó hacia el medio Rebotó en González Le quedó Ferrari Ferrari para Balboa Balboa está en el área La tiró para Ferrari Está bien el gol 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 Amar Gámez subió Gol El defensor fuerte Ferrari Andrés Ferrari Le pone en cierre Al partido Nuevamente Jugada de Balboa Rocky Balboa El hombre de la noche 41 del segundo tiempo Qué delantero completo Que ese Qué delantero completo Porque hace goles Como el segundo Y asiste A Ferrari En este caso Para que anote El tercer gol El que cierra la serie Defensor Sporting Va a ser finalista De la Copa Auf Uruguay Lo hizo Ferrari Minuto 41 El segundo tiempo Partidazo de Balboa Gol de Ferrari 3 a 1 Lo liquida Defensor En el partido El 3 a 1 En el segundo tiempo Estaba para el cachetazo Y se lo dio Estaba para el golpe Y se lo dio Se lo dio Ferrari Pero lo generó Balboa Un segundo tiempo Magistral Del número 11 Que aparte de anotar Asistió En dos oportunidades A Ferrari Toda la jugada De Balboa Todo del número 11 Que es un goleador Pero también es generoso Es inteligente Ferrari Solo la tuvo Que empujar Balboa El hombre defensor Para asistir Y para que el Violeta Esté en la final De la Copa Uruguay Golazo De Cololó Sport 890 Solo el proceso Sori Accelerando Todo el proceso En el lugar De la Copa Uruguay Esté en la base Esté en la base De la Copa uruguay Con un pども El proceso De la copa uruguay De la copa uruguay Gracias.